Entre el próximo 23 y 27 de octubre tendrá lugar la sexta edición de Nocturna Madrid, el festival de cine fantástico que se celebra en la capital de España cuyo cartel oficial se ha hecho público y está diseñado por Daniel Fumero, bajo la dirección de arte del propio productor del festival, José Luis Alemán, quien explicó. Nos hemos inspirado en los típicos blisters de muñecos de merchandising que tanto furor provocaron en los años 80. Hemos querido que el cartel sea una muestra de agradecimiento a nuestro público en Madrid por su apoyo durante estos años. Asimismo se ha confirmado la presencia en el festival de Don Mancini, creador de Muñeco Diabólico, quien recibirá el premio Maestro del Fantástico por su contribución al cine fantástico con la creación de un auténtico icono del terror. Sergio Molina, director del festival Nocturna Madrid, ha desvelado que celebraremos el 30 aniversario del terrorífico personaje Chucky en compañía de su creador, Tom Mancini. Entre otros títulos, nos alegra anunciar que podremos disfrutar en pantalla grande, y acompañados del gran Mancini, The Chills Play escrita por nuestro invitado de honor y dirigida por Tom Holland. La película estrenada en el año 1988 en Estados Unidos y un año después en España, se convirtió en un sonoro éxito que recaudó en su momento algo más de 42 millones de dólares y convirtió a Chucky en uno de los referentes del cine de terror de los años 80, junto a otros personajes legendarios como Freddy Krueger o los Gregglins. Lamentablemente no podré ir, debido que no soy de España, bueno pelividentes así concluimos con el video de hoy, me puedes apoyar con tu like y tu suscripción, activa la campanita de notificación para que Youtube te avise cuando suba nuevo contenido, me despido nos vemos para otro próximo video.